Pues si, sean bienvenidos a otro nuevo video Anda con hambre, anda con hambre, no desayunó No, yo si comí Yo te dije, ese día te dije Mira, ponete las pilas Pleito entre el patrón y el chabelón El paquete va a llegar ahí Todavía te dije Te apresuraste demasiado A mi ya me habían llamado de Colombia Que llegaron los paquetes Que llegaron los paquetes Los regalos Los aparatos Hola En este video quiero felicitar A una persona muy muy especial A mi amiga virtual Que este día está cumpliendo 40 años de casada Ay Dios mío Como ha aguantado tanto mi amiga Muchísimas felicidades Es una familia muy hermosa Y que Diosito me la siga bendiciendo Y me la siga regalando mucho saludable Un abrazo fuerte a la distancia Y que Dios me la bendiga siempre Y felicidades por estos 40 años Como ha aguantado tanto mi amiga Y yo con 8 años ya no aguanto Y que Dios me la bendiga ¿Qué? ¿Qué? ¿La niña Suria Maya Roja? ¿En ese mes cumplieron? El 21 y nosotros la estábamos saludando en el en vivo Y ella era la hija la que estaba cumpliendo De doña Suri ¿La niña Suri? Sí Ella quería que le saludaran de una vez De una vez A ella porque ella va a estar cumpliendo el año el 21 Y la niña estaba cumpliendo el año el 7 Mira a ver Ayer nos escuchamos 21 años 21 21 21 el 21 21 años estaba cumpliendo la hija el 7 21 el 7 Y el 21 va a cumplir 44 de ella Ok Este es un dato curioso que queríamos decirte vos ayer Fíjate que nos ha metido la mente aquí a los chiflados Hacer una guacalá de piña como la que hicimos ayer Ahí estaba rica Ayer habíamos una piña mal parqueada ahí en la casa Es que... No dijiste que no le diera a mi Es que el 10 mil que salió hablando No, no lo ha visto Te he puesto que no lo ha visto Pero no lo va a ver Si todos los videos están pendientes 5 dólares vale la piña Vaya, vaya No, no ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? Yo voy a decir quién la agarró 5 dólares vale Y con la ganancia Porque como era para fresco con la ganancia 15 dólares ¿15 dólares? Con la ganancia sí ¿Quién es el que habló? ¿5 dólares cada uno? ¿No vale 1 dólar cada uno? ¿Quién es la comida? Nada que no vale 3 No, pues nos vamos 5 pues Miren Miren Entre todos A mí, vos A mí, vos A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí, todos los clientes vienen contentos ahorita Porque la patrona nos trajo a comprar la ropa Todos ahorita A mí, por eso venimos ahorita aquí Sí, miren como pueden ver aquí a la espalda Yo se la voy a comprar y usted la va a pagar papá A ver, porque estaba preguntando ahorita ¿Qué? ¿Será que no venden esa peluca que está ahí? Está bonita Ey, me dice Para que me luciera esa peluca Y si me pongo esa peluca me voy a venir No, es que usted sinceramente ya está igual que Marvin que le luce la de mujer Sí, le lucen las cosas de mujer Es la entrada que hizo cuando fuimos a lavar ropa allá Ay, amiga, yo pensé que no las iba a encontrar No, 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 no Así se agarraba la presa ¿Qué podía ser? No, eres Jenny No, Maya Maya Ey, saludito a Ale Bonilla Pero, pero Pero Te mando un beso este porque no me voy a Maya Maya Es de verdad que se le pasa el agua a usted Sí No, ella puede ir Ay, Ale Bonilla Ale Bonilla No, 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 no Ay, Dios Hasta se surga Uy, uuuh Uy, uuuh Yo pensé que nunca iba a ser Vamos, vamos a ir a comprar fruta porque necesitamos visitar a mi abuela porque está un poquito malita De salud Vamos a ir, vamos a ir a pagar, venito Ah, suero, jera Unos llenos carros, pero nos vamos a comprar a todos A ver, ay La esposa del alcalde anda por allá, ve Oiga, ya le está hablando Sí, déjela ¡Puñacalo! Ajá, como ha cambiado Ya viene plata de Texas Le viene plata Hoy se hay fruta fresca, mira Hoy se hay fruta fresca Y ya hay chocolate que le vas a llevar a tu bolsa a tomar Amiga ¿Cómo tienes las piñas? La dulce no está Vaya, barata le va a salir a $2.50 la dulce ¡Cómplenmela! ¡Chercha! ¡Hola! ¡Insulina! ¡Hola! 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 ¡Está famoso! ¡Chibola! ¡Chibola! ¡Chabellón! 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 No, Chabellón, ya sabes Deforme ¿Cuál es? ¿Esta piñota? Sí, pero la que tiene la nuca toda torcida No, para hacerla así como la hicimos ayer tiene que ser algo ácida No, para hacerla así es un máscuato ¿Qué hora la hacemos? Ah, pero nos trajimos por la... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué hora si venden? A ver si venden tajín ahí ¿A qué? Tajín, jalisco, sal Sí ¡Ubitas quedan! ¡No, Alberto! ¡Rico! ¿Está seguro que no vas a parar de comer? ¿Y todas las que venden ya preparadas? Pero tienes que partir Sí Pero nosotros preparamos el chibola ¡Ah! ¡Sí! Vamos a ir a tirar para arriba y ¡PRA! ¡Un pedacito me voy a parar! ¡Chabellón está con la culpura! ¿Ves? Como te mira aquí en el negocio Chabellón pregunta cuánto le da ¿Le llevamos frutas o verduras? A veces lo que quiera Frutas ¿Cuántas montan mis quinientos? Llevarle unas cinco papayas Unos cibre melones Dos racimos de guineitos Unos cibre melones Entonces vamos a llevar un poco de guineo Cuatro bandejas de fresa No sé si me lo puedes poner así como... ¿En canastas? En una canastita Todas las manzanas que tenga Y si quieres llevar limones también te podemos dar limones Con canastas Deja, con todo y la canasta ¡Esta! ¡Ahí hace! Aquí hay más chiquita ¿En esta o sea? ¿Que hay de esta o sea? No, pero es la misma Es la misma, hasta para ir a pescarla No, no, no es la misma Este tipo de gaseo tiene gaseo Ajá Tiremos acá en esta Que cae más gaseo ¿Verdad? 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 El maestro Toma Oiga Henry Oiga Henry Que los whiskiles están aturrados igual que ustedes en los bichos No tanto Igual que él, tal vez no es igual que el Nancy Ajá Póngale Esa mandarina Dos manzanas Póngame dos manzanas Bueno, a ver si puede comer manzanas la señora A ver, no sé No, yo creo que no puede Licuaditas, licuaditas Ahora sí Sigan viendo Sigan viendo Entonces Certo, te voy a dar unos dos limones ¿Qué le podemos echar un poco? 30 Ah, plátano también para que haya frío en la mañana Plátano, guinellito Los guinellos sí, sí Póngame una piña Insulina ¿Sabes cómo va? Adórnese una así como para que vaya Para que vaya ahí así 30 Yo 30 ¿Cómo se te ha hecho famoso ese de 30 tamales para Marvin? 30 Por favor no se olviden suscribirse ahí en la página Aventuras con Marlene Y página en la página Por favor mi gente Páginas de Facebook Páginas de Facebook Aventuras con Marlene Y suscríbanse para que podamos subir los videos ahí también Tiktok Tiktok Y en Tiktok como Aventuras Valdison Que gracias a estas nuevas personas que están ya siguiéndonos Que ya tenemos más de 400 personas más siguiéndonos Así es de que muchísimas gracias a ellas ¿Verdad? Y bueno que sigan compartiendo para que sigan siguiendo Tiktok 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 que ha hecho viral con un millón el de 30 Serio El de 30 Pero no tanto lo de él No tanto lo de él sino como usted le hizo ¿Cómo? Uy pero que animal ¿Pero qué animal? ¿Pero qué animal? ¿Pero qué animal? Ya sabes Ya lo habíamos ensayado Ya lo habíamos ensayado Ya lo habíamos ensayado Como que más te fijas ¿Pero qué quería ver? ¿Ustedes? ¿Pero qué quería ver? ¿Quería ver? No yo nada Uhhh Uhhh Voy a aprovechar para mandarle un saludo aquí a mi camarada Gilberto y a Héctor Ah plato Nuevos suscriptores O sea ya estaban pero estaban en el anonimato Ya lo aclaramos Ya ahora ya salieron a la luz pública Así a pronomeran a su esposa también Ahí bendiciones Muchas bendiciones Saludos Saludos Que sigan viendo y que también compartan Sí Sigan viendo Ellos también no comentaban pero son fieles suscriptores Porque es algo más de Más de lo que yo sé Sí Sí Hay mucha gente que es así Déjela bien bonita Yuli Deje bien bonita la canasta Yuli Bórreme 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 El cipote El cipote La cuqui El zapote El zapote Botería El río La batería La piña tiene una chocolatina en la mano La piña Es que la mazana no se la va a poder comer ella No No van a ser muy duras Muy duras El pipián sol El licuadita Sí Sí Licuadita Licuadita Yo creo que tiene muchachas que trabaja con ella Con una masita Sí Sí Tiene pero Como solo ella Solo para ella Sí Prácticamente Ahorita yo le llevo a sacanata y le hago una gallina Si yo por esa canata que llego le pido una gallina y ya me traigo mi gallina Groseros Bono pedís Bono pedís Bono pedís Una media Alcanza para que comas todo eso Es noche una hora Media hora Bueno nos vemos en otro video entonces aquí en aventuras con Marlene y espero que le guste Vamos a ver que más podemos hacer para allá Sí Vamos a ver que más podemos hacer para allá Sí